La capital española celebró su tradicional cabalgata de los Reyes Magos, este año dedicada a la curiosidad, el deseo por conocer las ciencias, el arte, los viajes y la solidaridad. Las carrozas de los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a Madrid, como cada año, previo al 6 de enero, donde fueron recibidas por miles de personas en su paso por céntricas calles, en las que se vivió una fiesta de luces, colores y música. En esta ocasión, las carrozas destacaron por su decoración alusiva al conocimiento. La naturaleza, con bosques y océanos, la astrología, con estrellas y planetas, la ciencia médica, los viajes y las aventuras. En la cita tampoco faltaron los cuerpos de policía y bomberos que cada año se suman a este desfile. En total, la cabalgata contó con 12 carrozas, 7 espectáculos de arte urbano y 2.000 participantes. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.